Música Entonces yo soñé que yo estaba en una, vivía en un bosque en el sur, en una casa típica de bosque de cerca del sur, porque no sé cómo explicarlo. No son hoy, digamos, pero que tienen huertas, que tienen bosques, arboledas, como frutales también, que están siempre como descascarándose las pinturas, y tocan la puerta, y había que subir una escalerita para subir a entrar a la casa. Tocan la puerta y yo abro, y entonces entran unas personas, siete personas, y yo trato como de atajarla, y estas personas me dicen, no se preocupen, nosotros somos los parientes de la guagua, venimos a ver que todo esté bien. Y estas personas pasan, caminando en fila, y yo como que en el sueño las miro, lo más que ya no, después de que como que me dicen, no, como que venimos a ver, y usted como que en el fondo yo sentía en el gesto de estas personas en el sueño, que ellos me decían, no, no interfieran. Pasan, dan vuelta a la casa, se detienen como en la estufa, que es la cocina de leña, ¿verdad? Eran hombres y mujeres, una de las señoras revuelve una olla, y salen por la misma, o sea, con una puerta igual a la que entramos, pero que era la puerta del fondo de la casa. Y se pierde en el bosque. Y eso. Y yo después me desperté, me desperté así como con una, primero como preocupada, y después como con una sensación como de tranquilidad, de tranquilidad, porque me habían dicho que la guagua iba a estar bien, y que ellos eran los parientes, y que estaban preocupados de la guagua, y que estaban acá, y que habían, en el fondo, de hecho, esta visita de inspección para proteger a la guagua. Y se fue. Lo comenté esa vez con la Beto Figueroa, ya, de todos los sueños que uno tiene en torno a los embarazos, o cuando los niños nacen, o cuando los niños están creciendo, porque son siempre sueños como, al menos mi experiencia significaría. ¿Y tu niño se creó sano? Sí, sano, sano, súper sano. Sí, súper sano. En el fondo, eso es real, o sea, nosotros igual proyectamos sueños, o hay ideas que salen de ese mundo, o las vemos a través de ese mundo, y después las materializamos. Entonces, a mí me he pasado personalmente por la cuestión de la hacienda. Y de saber, digamos, de que en tal momento hay que sembrar estas cosas, y uno espera algo, y yo me imagino que en muchos otros también. O sea, la idea se consiguió desde ese mundo. Entonces, si se consiguió desde ese mundo, el producto que nosotros vemos es un producto del sueño. O sea, el sueño lo generó. Y digo eso nomás porque para no ver el sueño así como, como tan alejado, que tan... Bueno, yo creo que en el mundo este en que estamos, se separa tanto la cuestión que el sueño no... Eso, o sea, son horas que uno descansa y con suerte sueña. Y nada más. Pero también las cosas que se han realizado o que han cambiado, yo me imagino el mundo de todo eso, que tienen que ver con decisiones, que gracias a esos momentos, ¿cierto?, han abierto la mente a las personas para que digan, sí, esto es lo que vamos a seguir como camino, o como siembra, o como lo que sea, como decisión. Entonces, nos está tan alejados, o sea, de lo que es la realidad, o sea, la realidad es un sueño. Mi primera experiencia de conocer a la Carmela, Machi Carmela Romero, yo he tenido, ¿qué?, 16 años, 16 años. Y entonces ella, nos agachamos, tuvimos... Y entonces, yo la primera vez que escucho de ella, entonces, y me dice, tú tienes que hacerle caso a tus sueños. Es una cosa y quedo aquí, ¿no? Tú tienes que hacerle caso a tus sueños. Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, yo me dediqué a investigar, etc. Y mi primer trabajo consistía justamente en una investigación sobre mujeres mapuches, las primeras que se estaban haciendo, y había que recopilar historias de vida. Bueno, ¿cómo lo hago? O sea, realmente, ¿cómo puedo decir yo en mi informe todo esto, que me ha sido transmitido, te fijas, de largas y largas horas de conversación donde la gente me ha contado a las mujeres su vida? Bueno, no puedo escribir, no puedo escribir, pero hay que hacer un informe. Y entonces, una noche sueño. Y escribí el texto en el sueño. Escribí. Y entonces, apenas me levanto en la mañana. Ahí estaba. Ahí estaba. Y me siento ahí. Y salió, y salió, y salió. Bueno, después de ver Mujeres de la Tierra, ya de ese primer libro, digamos, que yo hice de pizalla. Mujeres de la Tierra, ¿no? Y entonces, entonces, me acordé, o sea, cuando me despierto, y di cuando recaso tu sueño, ¿no? O sea, lo que me había dicho la Carmela. Y entonces, bueno, escribí eso. Entonces, a propósito de que tú hacías de la siembra, por ejemplo, como uno... Entonces, claro, o sea, ¿por qué estaba soñado? ¿Entiendes? O sea, ya estaba escrito. Pero yo necesitaba soñar. En los sueños a mí nadie me dijo cómo hacerlo, sino simplemente yo soñé escribiendo. Y entonces, después, en conversaciones con la Carmela, que ya me empezó a enseñar mucho de esto también, entonces me dice, claro, eso que también buscabas como diciendo. Entonces me dice, es que ustedes, me dicen los Winkas, tienes que aprender, me dice, ¿ya? A entender de que no es tan distinto el sueño con lo que tú estás haciendo. La ligazón, digamos, ¿no? Del sueño con la vida, ¿ya? O sea, que es la vida, en el fondo, como tú tratabas de decirlo, es la vida también que los otros han tenido y que nos transmiten. ¿Ya? Uno la logra captar a través del sueño. ¿Te fijas? O sea, y es un lenguaje que, como no estamos acostumbrados a decodificarlo, a conversarlo, como lo estamos haciendo aquí, por ejemplo, se quedan estas cosas metidas adentro, las imágenes, las densidades, ¿no? De los sueños, las angustias de los sueños, ¿ya? Están ahí y no podemos elaborarlas. Entonces, esta forma de conocer y de conocerse, a mí me parece, ¿no? Que es una vía, una vía que deberíamos explorar las mismas propuestas como ayer, ¿no? Gracias. 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 Gracias.